¡Hola chicos! Bueno, pues hoy vengo a unirme a otro reto El reto de la navaja más afilada Lanzado por Mariano García Rojo Aquí en una tarjeta os dejo el enlace al vídeo donde lo lanza Y si queréis ver más vídeos de otros compañeros que se han ido sumando al reto Podéis ir al canal de Mariano, pestaña de comunidad Porque él lo va colgando todo ahí A ver, partamos de la base de que yo soy un paquete afilado Yo lo que he hecho ha sido hacer una selección de navajas A las que no le he dado un uso excesivo Y las he pasado a todas por el asentador de cuero Y luego pensé, jo, ¿qué puedo hacer yo para medir de alguna forma Lo afilada que está una navaja y que no sea cortando papelitos? Pues alguna vez había visto yo por ahí un aparato que hay Que sirve para medir el afilado de los cuchillos Algo así como esto que os estoy enseñando Pero macho, es que vale un riñón mi parte del otro Así que se me ocurrió hacer un apaño Muy casero Seguro que preciso, preciso no es Y fiable será lo fiable que sea Pero lo cierto y verdad es que demuestran que hay navajas que cortan más que otras Y en muchos casos me ha sorprendido el resultado A grano, ¿qué es lo que he hecho? Pues esto que os voy a enseñar A ver, lo primero que hice fue cortar un trozo de un tronquito de chopo que tenía Le hice aquí unas cuantas rajas con la sierra plegable Y luego terminé de vaciar esta parte central con un formón No he perdido el tiempo ni en dejar esto bonito En fin, luego le metí dos tornillos en los extremos Con dos arandelas a cada lado Y la idea es meter aquí un trozo de hilo Tensarlo y volver a atornillar hasta que quede en tensión Lo primero que pensé en usar fue hilo de pescar ¿Qué pasa? Que el que tengo yo en casa es muy finito Y cuando atornillaba y quedaba atrapado entre las arandelas Se partía Así que se me ocurrió usar pues hilo dental Bueno, y una vez colocado el hilo dental Lo que hago es poner el tronco encima de la báscula de cocina Le doy a tara para que se me ponga cero Y luego voy presionando con el filo hasta que el hilo parte Luego, a cámara lenta, veo a cuántos gramos ha partido el hilo Y así lo mido Y muchos diréis Sí, pero es que el hilo igual no es homogéneo O la tensión no es la misma Pues sí, pero esto es un reto Y es para divertirse Y yo lo he hecho así pues porque me ha parecido entretenido y punto pelota Bueno, pues no me rollo más Os dejo con los vídeos y espero que os parezca entretenido y divertido Vamos, cuanto menos curioso es Y alguna que otra sorpresita hay ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi navaja más cortadora, con diferencia, la QSP Penguin, que corta por debajo de los 100 gramos, 83 gramos. Luego hay varias que rondan los 100, ciento y poco, ciento y pico. En este caso es muy difícil saber la fiabilidad del aparato este casero, porque estamos hablando de muy poquita diferencia. Primero tenemos la José da Cruz, que corta a los 102 gramos, seguida por la Colstil Fingolf, que corta a los 103. Luego la Esi Zancudo, que corta a los 106 gramos y la Kaiser Sarape, que corta a los 108. Ojo, que yo creía que la Opinel, la Payares, las Flores Cortés iban a triunfar. Pero no, no, no. Patinazo. Las Flores Cortés es que incluso no conseguía cortar el hilo por más presión que ejercía. Es más, fui a buscar otro modelo porque digo, a ver si este va a ser el modelo, pero no, no, no. No digo que reafilándolas no lleguen a ser navajas cortadoras. Pero así apelo a sentaditas un fiasco, por lo menos las que yo tengo. En fin, igual otro día me animo a hacer el mismo experimento, pero con hilo de pesca. ¿Qué pensáis? A ver si cambiando el tipo de hilo se mantiene el ranking o no. Ojo, es que es súper entretenido esto, ¿eh? Bueno, y lo que siempre digo, que espero que os haya gustado el vídeo. Y sobre todo que os haya entretenido, que os haya divertido, que hayáis echado un buen rato. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, chao.